Música Hola, bienvenidos a la cocina sana de Mariáceo Hoy vamos a preparar caballos en escabeche Un plato sanísimo a base de pescado azul Que podemos consumir tanto en invierno como en verano Porque lo podemos tomar tanto caliente como frío ¿Verdad? Atentos Mirad, para este plato necesitamos caballas Que hemos comprado dos hermosas Y le hemos dicho al pescadero o la pescadera Que nos quitaran la espina y la cabeza Y nos las ha hecho, como veréis, en cuatro lomos Necesitamos aceite de oliva, un vaso Vinagre blanco, ¿eh? Eso es importante Aproximadamente medio vaso Vino blanco seco, aproximadamente otro medio vaso Un poquito de harina para rebozar Una cebolla Zanahorias Dientes de ajo Sal Pimienta Tomillo Y laurel Mirad, lo primero que hemos hecho es Pelar y partir la cebollita Como veréis, en plumas El ajo lo hemos dejado sin pelar Pero le hemos hecho un pequeño corte en el medio Y las zanahorias las hemos pelado Como veréis, las hemos cortado en rodajitas Mirad, hemos salpimentado Hemos puesto sal en las caballas Y ahora les vamos a poner Un poquito de pimienta Hemos puesto en una sartén amplia Un poquito de aceite Pero no del vaso que vamos a utilizar para el escabeche Aparte El vaso todavía no lo hemos tocado En una sartén amplia Y ahora lo que vamos a hacer es pasar Las caballas Por harina Y las iremos friando en el aceite Una vez tenemos el aceite caliente Vamos a ir friando las caballas Cuando las tengamos doraditas por un lado Les daremos la vuelta Una vez que las tenemos doraditas Las vamos pasando A una fuente o tafe Y ahora En una sartén amplia O si no tenemos Perdón, amplia no Onda Y si no tenemos sartén onda En una cacerola o en un cazo Lo que tengamos Vamos a poner El vaso de aceite Y cuando tengamos El aceite caliente Lo primero que vamos a poner Son Los ajos Mirad Ponemos los ajos Con mucho cuidadito De que no se quemen Mirad Cuando ya tenemos Los ajitos Que están empezando a dorarse Vamos a añadir La cebolla Y la zanahoria Vamos a bajar el fuego Y vamos a dejarlo Que se vaya friando A fuego lento Mirad Cuando ya lleva hirviendo O sea hirviendo Hirviendo, friando Perdón A fuego lento Un par de minutos Le ponemos pimentón Que En la presentación De los ingredientes No lo he dicho Porque se me ha pasado Completamente Con mucho cuidadito De que no se queme Esto pasa lo mismo Que con los ajos Le damos una vueltecita Rápida E inmediatamente Ponemos El vinagre El vino El tomillo Y el laurel Vamos a dejar que Que vuelva A hervir Y a partir de ahí A fuego lento Contaremos Aproximadamente Unos 5 7 minutos Mirad Una vez que han pasado Los 7 minutos Desde que empezó A hervir de nuevo Apagamos Colocamos el fuego Y en caliente Vertemos Sobre las caballas Lo distribuimos bien Y dejamos Que temple A temperatura ambiente Una vez Se nos haya enfriado Un poquito Lo meteremos En la nevera Y lo dejaremos Aproximadamente Unas 5 O 6 horas Antes de consumirlo Con lo cual Si lo hacemos De un día Para otro Pues casi que mejor Mirad Ya tenemos Nuestras caballas En escabeche Listas Como habéis visto Es un plato Que no tiene Ninguna complicación Ninguna Y sanísimo Porque es Un pescado azul Que ya sabéis Que para El que tenga Colesterol Le va Genial Y bueno Yo ya Me despido Hasta la próxima Receta Ya sabéis Si os gustan Nuestros videos Y nuestras recetas Lo que tenéis que hacer Darle al me gusta Dedito arriba Compartir Y suscribiros A nuestro canal Si tenéis Cualquier duda O cualquier Sugerencia Ya sabéis Que estoy A vuestra Disposición En el canal Muchísimas Gracias Por estar ahí Un besito Para todos Y hasta la próxima Receta Chau